Un enfrentamiento entre policías federales y un grupo armado en el campo del 10 Culiacán dejó como resultado tres agentes heridos, entre ellos uno grave. Los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, Héctor Torres Ulloa y Jesús Iván Chávez Rangel, rindieron protesta ante el Congreso del Estado. Se realizan los primeros cambios en corporaciones de seguridad pública en municipios del centro y sur del Estado. El teniente Víctor Hugo Sánchez Mendieta deja a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Culiacán para hacerse cargo de la Policía Municipal de Escuinapa. Después de más de tres meses sin recibir un sueldo, empleados de contrato de la Secretaría de Salud del Departamento de Vectores reciben los primeros cheques y de inmediato reanudaron labores. Este viernes dejó de existir el alumno que fue baleado el pasado 30 de marzo en el exterior del plantel número 28 del Cobaes en la Sindicatura del Tamarindo. Después del asesinato de dos personas en un cine de Los Mochis, el alcalde de Aome, Álvaro Ruelas, informó que se reforzarán los operativos y las estrategias de coordinación entre corporaciones policiacas. No se conocían los dos jóvenes que fueron asesinados este jueves en Los Mochis, según asegura la familia de una de las víctimas, identificada como Gabriela Redondo Morroyoqui, de 23 años, con domicilio en Campo Esperanza, Sindicatura de San Blas. Era vendedor de autos. La otra persona asesinada era Juan Enrique Valdés González, de 33 años. Era de Mochicawi, de oficio taxista. Otro numeroso grupo de elementos del ejército mexicano arribó a Los Mochis para patrullar como policía militar en los municipios de la zona norte del estado desde este viernes. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas convocó a una sesión de emergencia a fin de abordar la ofensiva aérea lanzada por Estados Unidos contra bases militares en Siria.